No chavarones, al pequeñín Aquí está ahí, mira Bárbaro Traído de la escuela de Próximo el Grande Aquí está amigos La escuela de Telpaneca, el profesor Porfirio Malgara ¡Qué bárbaro! Ramas del chocolate de Madrid, amigos De Santo Domingo, Madrid, ¡qué bárbaro! Aquí está el profesor, amigos José Porfirio Malgara Cárdenas ¡Bárbaro, excelente! Eso me encanta, me encanta, me encanta, me encanta a mí Que el boxeo se mueve, viene desde muy largo, ¿verdad? Muy lejos, con gran sacrificio ha hecho, ¿verdad? Para poder venir a estar aquí Este niño es, este... Melvin Aguilar, profe ¡Melvin, Melvin! ¿Qué está ahí, Melvin? Melvin, mira, Melvin, Melvin Ahí, ¿eh? Melvin, Melvin, Melvin A ver, hombre, una foto, una foto Bueno, esta... Bueno, no, hombre Esta pelea es... Emanuel Leipa, Melvin Aguilar ¿Así es? Combate, 80 libras, 80 libras Ok Así que Emanuel Leipa ante Melvin Aguilar Bueno, Matías, le voy a ver si te la paneca Oye, juzgándolo, Melvin Oye, Melvincito, oye, Melvin ¡Qué bárbaro! ¡Oye! ¿Qué estás al cuero por el caso de Melvin Aguilar? Oye, Melvin, con la derecha ahí atacando ahí a Emanuel Hay emoción por parte de la paneca aquí Hay discusión Hay que emocionar a toda la gente de la paneca ¡Qué bárbaro! ¡Qué alegría! El doctor por favor grabando las peleas también Oye, el doctor Así que Trabajando el cuerpo ahí de este niño de... Emanuel Leipa Oye, Melvin Así que Emanuel Leipa ante Melvin Aguilar aquí Este es el Nicaragua en miércoles de boxeo Desde Montauro Ramírez Siete años, siete años, siete años No es jugando, ¿sabes? Se cumplen, se cumplen siete años ¡Qué bárbaro! ¡Gándolo! Stock, tiempo Tienen el tiempo ahí Ahora sí, no, no Golpe recto, dice el árbitro Buena izquierda Oye, Melvin atacando ahí a Emanuel Leipa También lo va buscando con golpe recto el caso La derecha ahora el caso de Emanuel Leipa Esa es el primer round Ayer lo decía en la reunión de la boxeo de la profesional De la Molinares Onofre es un buen elemento Onofre, Onofre Ramírez es un buen elemento Decía el día de ayer Molinares Eso me encanta, eso me gusta Riqui es testigo, Riqui es testigo ¿Sí o no Riqui? Riqui es testigo Decía Onofre, buen elemento A Riqui Oye, Riqui Oye, Onofre Oye, Riqui, mirá Es un buen elemento Segundo round Segundo asalto Emanuel Leipa ante Melvin Aguilar Combate en 80 libras Oye, Emanuel, que bárbaro Pero ahora lo bajando con poco al cuerpo El caso de Emanuel Leipa Buena izquierda ahora De parte del niño de Mateare El niño de este chaval De Telpaneca también tira a este chaval Oye, el caso de Emanuel Leipa De Melvin Aguilar De Telpaneca De la escuela Las ramas de chocolate Buena izquierda en recto De parte del niño de Mateare Emanuel Leipa ahí A este niño A Melvin Aguilar Es bárbaro Buena pelea Buena pelea Buen golpeo El niño de ahora El de Mateare Pues poco a poco ha metido Ha crecido en su intensidad En el ataque El niño de Telpaneca Pero También este niño de Telpaneca No se queda atrás Un niño que también viene Con todas las ganas De salir adelante Y llevarse la victoria Para Telpaneca Golpe recto Le dicen ahí A este niño El profesor Este José Porfirio Margar Le dicen Melvin Aguilar Los dos están de robo Con blanco Lo distinguimos Por las caretas Ha finalizado El segundo round Amigos La pelea Sí, segundo round Segundo round Último round Acaba esto El niño de Mateare Ante el niño de Telpaneca Están los dos niños ahí Como pueden ver Está Emanuel Leipa Versus Melvin Aguilar Aquí Buena derecha Muy bien Excelente El niño De Telpaneca Melvin Aguilar Qué bárbaro Buen golpeo El niño de Telpaneca El niño de Telpaneca Buscándolo ahí Al niño A ponerle Y va a finalizar La pelea Qué gran pelea Qué bárbaro Aplauso Nos han regalado Un tremendo De combate Este niño No sé cuántas peleas Tendrá Si te va debutando Pero me ha gustado El día de hoy Con más peleados Buen peleador Este chavalo Buen peleador El chavalo Tiene dinamita En esos puños Qué bárbaro Tiene un buen entrenador Como lo ve el profesor José Porfirio El caro amigo Qué bárbaro Mi respeto Para él Para él Profesor Oye 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 Mirá Profe Qué bárbaro Ay Mirá Ey Mirá Mirá Ey Voy a poner Mirá 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 Vení Rápido Vení Una foto Una foto Mirá Mirá Ey 3-0 Bueno Según los jueces 3-0 Felicidades Van de Leipa Felicidades Niña Matías Excelente 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 3-0 Esos son los jueces Amigos Yo pasaba que era 2-1 Cepallo 2-1 Détepadé